Hoy comenzamos una nueva temporada del Espacio Agenda Educativa, que a partir de hoy vuelve a la sintonía de Radio Abarán y que cada semana nos va a acercar cada uno de los colegios de Abarán y pedanías. Hoy tenemos con nosotros a alumnos del Colegio de San José Artesano, que además de inaugurar esta temporada, han venido para hablarnos de temas y de actividades relacionadas con su colegio. Hoy nos acompañan Alba Ortín, Anás Fatalán, Yaisa Penalba, Ramadán Otmani, Joaquín Rojas, David Pérez, Isabel María Torres y José Antonio González. Chicos, buenos días. ¡Buenos días! Estos chicos no han venido solos esta mañana, les acompaña su director, Fran Peinado, al que le damos también la bienvenida. Fran, buenos días. Hola, buenos días. Pues lo primero, agradeceros vuestra invitación para que estemos con vosotros y os contemos algunas cosas sobre nuestro colegio. Y, bueno, la idea que tenemos sobre este programa es contaros un poquito cosas de las que hacemos un poco fuera del aula, dentro del cole, pero fuera de lo que son las clases habituales de matemáticas, conocimientos. Algunas de ellas sí que forman parte de los que vamos a contar, pero, bueno, sobre todo actividades extraescolares, talleres que hacemos también con los chavales por las tardes, alguna cosa que hemos hecho también con la familia del alumnado. Y, bueno, queremos que los protagonistas sean sobre todo los niños, que son los que ven las cosas desde el punto de vista más sano, más natural, digamos. Y, bueno, ellos son los que nos van a contar su propia experiencia. Pues esperemos que estén muy inspirados y muy animados, que yo creo que sí. Entre otras cosas, porque en las clases sí que lo están, ¿eh? En las clases normalmente tenemos que un poco ponerle el freno. Esperemos que aquí nos pase un poco igual. Bueno, y vamos a empezar este año. Bueno, nuestra idea era trabajar la animación a la lectura, el teatro, y son, digamos, los dos ejes que nos han guiado en la mayoría de actividades. Una de ellas, el teatro, como decíamos, pues, bueno, consta de varias partes. Hemos ido a varias obras de teatro fuera de nuestro cole, sobre todo al Teatro Capitol. Y, bueno, y alguno de estos chicos nos va a contar algunas de las obras que hemos visto en ese Teatro Capitol. Y, bueno, que nos cuente un poco la experiencia, si le gustó la obra y todo eso. Que iba de un vampiro que estaba, que se llama, era Drácula, que estaba en su castillo. Y vino un detective que fue descubriendo cosas y al final descubrió que era el vampiro Drácula. Y luego vino, luego lo mató al detective y vino su hija y el Drácula le mordió y se transformaron en el novio. Pues muy bien, fenomenal. ¿Alguna obra más que queramos contar o ya pasamos a otra cosa? A ver, Ana, que parece que nos quiere contar algo también. Bueno, aquí en el colegio también representamos una obra de teatro llamada Los Espíritus de la Navidad Pasada, Presente y Futuro. Aquí celebrada en el colegio, Navidad Pasada. Y fue un éxito total. Invitamos a la familia y tal. Y fue un éxito rotundo. Los chavales, la verdad, es que lo hicieron muy bien. Y, bueno, tanto Carlos, que fue uno de los responsables, como José María, que también estuvo, un compañero, que estuvo a las cuestiones técnicas. Y no sé si hay alguno más, si me escapa, no lo sé. Y si se me escapa, que me perdone. Pues la verdad es que la obra se leó muy bien. También, dentro de, digamos, de esta línea de teatro, también hemos querido acercar el teatro al colegio. Y hemos tenido, de momento, dos representaciones. Una la hicimos en Navidad, fueron unos títeres, que, bueno, estuvo bastante bien. La obra se llamaba también, creo que era El fantasma de la Navidad. Y creo que alguno de estos niños nos cuente, pues, en este caso, creo que David nos cuente, pues, de qué fue la obra de teatro, cómo son los títeres, si, digamos, la persona o las personas que llevaban los títeres nos contaron algo más. La obra se llamaba El fantasma de año nuevo, que iba de unos títeres de dos niños que estaban jugando porque había nevado. Y un hombre muy tacaño vino y le quitó los patines. Y los niños lo odiaban. Entonces sacó un libro de su desván, que era muy antiguo, que era para sacar los libros, que era para las historias que escribía se hicieran realidad. Entonces había una del fantasma de año nuevo, que cada, que la noche de año nuevo iba, dejó un árbol de Navidad blanco para adornar la casa de los dos niños. Luego, otro día, volvió y dejó una luz encendida. Y un papel que decía que dejase la luz encendida en toda la Navidad. Muy bien, David. Y luego, después de la obra de teatro, después de terminar, Antoni, que era la persona que llevaba los títeres, que como anécdota os contamos que Antoni le estuvo preguntando a los chavales que cuántas personas había detrás del escenario. Y algunos dijeron, tres, dos, cuatro. Y, José, ¿cuántas personas había? Una. Y esa persona, ¿qué hacía ella sola? ¿Qué hacía Antoni él solo? Aparte de llevar los títeres, ¿qué hacía? Ponía la luz, el sonido y todos los demás efectos especiales. Pues así fue. Ya hizo nos quiere decir algo más de eso. Y es un genial títeretero. Títeretero, muy bien. Bueno, pues eso, que Antoni le estuvo enseñando muchas cosas sobre el mundo del teatro, de los títeres, y luego también le hizo un poco de una sesión de mismo. Ramán, nos quiere contar algo sobre una obra de teatro que van a hacer ellos, ¿verdad? ¿Sí? Pues nosotros, los niños de cuarto, vamos a hacer un teatro llamado el Teatro Negro. Que vamos a ir todos vestidos de negro y vamos a hacer formas geométricas con las manos o cubos. ¿Y cuándo va a hacer ese teatro tan chulo? ¿Lo sabes? Pues aún no lo sabemos, pero la maestra lo va a decir por allí. Pues muy bien, esperemos que sea una sorpresa agradable el Teatro Negro. También nos visitó otra persona, una cuenta cuentos, que se llama Pepa Robles. Y con eso queríamos que los chavales vieran que, bueno, que además de contarnos los cuentos de una forma, digamos, como siempre nos han contado nuestros abuelos, ella nos los contaba un poco más animados también, ¿verdad? Porque nos lo contaba, que aparte de contarnos, ¿qué nos hacía José? No, 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 hablaba de su abuela. De su abuela, pero aparte de hablarnos de su abuela, ¿qué hacía algo más aparte de contar cuentos? Tocaba la guitarra a la misma vez. Tocaba la guitarra y contaba los cuentos. Y bueno, sobre eso nos va a hablar nuestro amigo Ramadán, sobre Pepa Robles, ¿verdad? Que nos va a contar qué hizo Pepa Robles con nosotros, que nos lo pasamos muy bien. Pues Pepa Robles era una cuentacuentos que siempre estaba contando cuentos. Y hasta un día que llegó al San José Artesano nos contó cuentos. Y a algunos niños de atrás, los de sexto o quinto, se rieron. Y después se puso a cantar Pepa Robles y nos puso a hablar de su abuela, Josefa la Púa, que era la mejor que tocaba la castañuela. Bueno, yo digo que Pepa Robles era una genial cuentacuentos y que tocaba muy bien la guitarra. Y sobre todo, que muchas gracias por habernos hecho aquel cuento tan divertido. Pues muy bien. Pepa Robles, aparte de todo eso, también es cantautora, hace obras de teatro. Creo que ahora va a sacar un disco incluso. Y la verdad es que se portó muy bien con nosotros porque fue una cosa que pudimos gestionar a través de un plan que estamos haciendo, que es un plan de prevención del asentimiento escolar. Y gracias a esa cantidad de dinero que hemos recibido de consejería, pues bueno, estamos pudiendo hacer este tipo de actividades. También un poco enlazando con el teatro, también estamos haciendo cosas de animación a lectura. Nuestra biblioteca funciona todas las tardes, de cuatro a cinco, de lunes a jueves. Y bueno, durante este trimestre se nos ocurrió la idea al claustro de hacer actividades de animación a la lectura, en el que de forma rotativa, pues bueno, cada uno de los compañeros, de los maestros, estamos haciendo pues distintos temas. Se ha hablado de cómics, de refranes, se ha hablado de poesía, se ha hablado de cuentos tradicionales. Y bueno, sobre eso, pues nos van a hablar varios chicos. Por ejemplo, José, que está aquí con muchas ganas de hablar, ¿verdad? Nos va a contar algunas actividades de las que le haya venido, ¿verdad? ¿Ha venido alguna tú, José? Venga, cuéntanos qué hiciste el día que viniste. Viní el día de Comilandia cuando nos hicimos cómics, nos hicimos nuestros propios cómics y yo hice el cómic de... me inventó un cómic que se llamaba El Paparacho. El Paparacho, qué nombre más chulo. El Paparacho, ¿alguien más quiere decir alguna actividad que haya venido en la escena de lectura, algún día? Yaiza. Yo vine el día en el que representemos a Jerónimo del Tilton y hicimos una actividad que me gustó mucho, que nos iba diciendo unas varias pistas y nosotros teníamos que adivinar quién era. Y estaba muy bien, la verdad. Y dibujamos a Jerónimo del Tilton. Otro día que vinimos fue un día que era el Día del Mago Merlín, que hicimos unos disfraces con gorros y... bolsas, una varita... y los críos pequeños se lo pasaron bastante bien. Eh... marzo ventoso y abril lluvioso y mayo florido y hermoso. Y ahora Isabel María nos va a decir otra poesía, ¿vale? Me duele los ojos, me duele el cabello, me duele la punta tonta de los dedos. No me acuerdo. Y aquí en la garganta una hormiguita corre, con cien patas largas. Hay chaquetas, bufandas, leche calentita, y doce pañuelos y catorce mantas. Estas son muy quietos junto a la ventana. Bien, pues muy bien, estupendamente. ¿Alguien más quiere decir alguna poesía, algún refrán o pasamos ya, cambiamos de tema? Venga, José, la última y ya cambiamos de tema. Siembra que lo que siembra recogerá. Muy bien, muy buen refrán, eso está muy bien. Bueno, pues ya cambiando de tema, ya hemos hablado un poco del teatro y de la animación a la lectura. Pues vamos a contar un poco sobre unos talleres que hemos estado haciendo en el cole por las tardes. Pues creemos que ocupar el tiempo de ocio de estos niños tan divertidos por las tardes, pues está bastante bien. Y desde aquí del cole hacemos talleres gratuitos, pues dirigidos a distintas edades. Y Alba nos va a hablar de un taller de manualidades que se hizo antes de las fiestas de Navidad. Y nos va a contar un poco qué hicieron en ese taller. En el taller de manualidades que hicimos, hicimos velas de Navidad que eran chulísimas, que con trozos de servilleta y calentábamos una guchara, se pegaban en la vela perfectamente. Y hacíamos cosas chulísimas y el taller era muy entretenido. Pues muy bien. También tenemos en este trimestre en el que estamos, pues como nos gusta mucho la música en este cole, y a nuestro maestro Carlos es muy animado, pues se ha inventado una orquesta escolar. En esa orquesta escolar ha juntado una serie de niños y está intentando que suene bien. Creo que lo vamos a conseguir. Y nuestro amigo Joaquín nos va a contar cosas sobre esa orquesta escolar. La orquesta escolar la hacemos los martes de 4 a 5, nos lo pasamos bien, el taller es entretenido. ¿Y tú qué instrumentos te tocas Joaquín? La flauta. ¿Y dime más instrumentos que se toquen en ese taller? El sinófono, el cajón. ¿Alguno más de los que están aquí, que están en ese taller, Ramadán? Pues también se puede tocar el metalófono. ¿Y qué canciones tocáis? ¿Me puedes decir el título alguna o es sorpresa para el concierto? ¿Se puede decir alguna? Sí. El bueno, el feo y el malo. ¿Quién es el feo y quién es el malo? Nadie. Nadie. ¿Qué es lo que pasa? La otra no me acuerdo. No te acuerdas. ¿Alguna más? ¿Algo más de la orquesta escolar? En la orquesta de goles realizamos distintos bailes por la tarde. ¿Pero estás hablando de la orquesta o del taller de baile? De la orquesta. También realizamos danza en la orquesta. Bueno, pues la idea es que una vez que termine ese taller, hacer una representación y que los chavales demuestren lo que han aprendido. Además, pues también en la misma tarde del martes tenemos también un taller de danza del mundo. Hace ya varios años que se está haciendo una actividad conjunta con los colegios de toda la región y al final los colegios que se inscriben hacen una convivencia en Murcia. Y bueno, a través de esa actividad se nos ocurrió hacer un taller de danza que sale por la tarde. Y ya Iza nos va a contar un poco de qué va a ser taller, qué hacen, qué danza bailan y todas esas cosas. Son los martes de 5 a 6, lo da la maestra Vanessa. Y bueno, pues bailamos distintas danzas, una de ellas es el Bangla Mía también. Bueno, estaba divertido y nos lo pasamos muy bien. A ver, Ramadán, cuéntame más cosas. Pues también hay una danza que se llama el Sirtaqui y es muy fácil, pero... Hay otras más divertidas y más fáciles, pero no me acuerdo cómo se llama. Bueno, en danza nosotros hacemos diferentes danzas de todo el mundo. Y el 7 de mayo nos vamos a ir a un campo de fútbol de la región de Murcia a bailar todos los colegios de Murcia juntas. Pues bien, siguiendo, cambiando de tema, vamos a hablaros de una excursión que hicimos también con la colaboración de la Barra Social de la Caixa, que colaboró con nosotros de una forma bastante importante, y fuimos a Murcia. Estuvimos, por la mañana estuvimos en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, que los chavales nos van a contar, pues, de qué fue, digamos, esa actividad que se hace en ese centro, qué animales van allí. A ver, por ejemplo, Alba, cuéntanos. En el valle, se llama el Centro de Recuperación Animal, había todo tipo de animales heridos de salvajes. Y allí es donde se pueden dejar los animales que son adoptados. Por ejemplo, las tortugas, calápagos, que se hacen muy grandes, en vez de tirarlas al río, las podrías llevar ahí. Y dentro de, había como una sala oscura, porque ahí había varios, varios búhos. Y tuvieron un gran detalle de dejarlo en oscura, porque como son cazadores nocturnos, así le ayuda bastante, y están en su entorno natural. Muy bien, y David nos va a contar una de las cosas que le, digamos, que le dijeron los monitores de ahí del centro, sobre algunos animales que, por sus circunstancias, tenían una circunstancia especial. ¿Verdad, David? Algunos animales que han sufrido daños, lo llevan ahí. Muchos de los daños son de los búhos. Lo principal es porque ellos cacen en la noche. Y los ratones que pasan en la carretera, que es el sitio donde tienen más vista para ver si pasan, se preparan y ahí por eso se hacen muchas causas de atropellamiento a búhos. Por eso van allí. Luego, otra causa es la domesticación ilegal de animales. Como vimos una cabra montesa que había sido criada entre personas, y ya como no sabía vivir en su entorno natural, la tuvieron que vender ahí hasta que se muera la pobre. Se tiene que quedar a vivir allí. Y Aiza nos va a contar lo que, una vez terminado, digamos, la actividad de la mañana, pues por la tarde fuimos al cine. Fuimos al cine y vimos una película bastante chula, que yo creo que a ellos les gustó mucho, comieron palomitas y todas esas cosas, y la verdad es que estábamos un día bastante completo. Bueno, la película se llamaba Frozen, hablaba de dos hermanas, sus padres se murieron, y ella de pequeña, pues una de ellas tenía un don especial, y entonces era de hielo, se tenían que ir lejos por no hacerle daño a su hermana. Vale, bueno, pues también Anás nos va a contar, ya cambiando de actividad, en la clase de conocimiento del medio, hace unos días, pues con su maestro Carlos, hicieron una pequeña excursión dentro de la guía de la peda mía, y fueron a buscar qué. Fuimos a buscar minerales a la montaña que tenemos aquí, para estudiarlas, y ya está. ¿Y hubo suerte? ¿Esparecía oro, algún diamante? No, buscamos, apareció una piedra de granito. Vamos, muy bien. ¿Alguna cosa más? Cuando fuimos a la montaña, subimos a la cima, y era muy chulo, aunque hacía bastante aire, y encontremos varios minerales y piedras preciosas. ¿Piedras preciosas? ¿Sí? ¿Algún rubí, alguna...? Bueno, bonita, piedra bonita, muy bien. Bueno, pues ya vamos a pasar un poco a actividades del plan de salud, que ahora dejaré un poco que hable Silvia sobre esas actividades, que un poco las conoce mejor que yo. Y yo sí os voy a contar que, bueno, dentro de ese plan de salud, aquí en el centro también nos va mucho el tema del deporte. Sí. Y en eso, por ejemplo, el tenis de mesa lo tenemos un poco de moda este año aquí en el cole. Hicimos un taller en el primer trimestre para niños de tercero y cuarto, que Joaquín nos va a contar qué se hacía en ese taller. En el recreo, en el cruce de Barán, en el colegio, por las tardes hubo como una especie de taller de ping-pong. Y ahora, en los recreos, también hacemos ping-pong, pero es un campeonato. Con varios grupos, hacemos ese campeonato con varios grupos, uno, dos, tres y cuatro. Nos pasamos muy bien aquí en los recreos con nuestro maestro, Barán. Pues muy bien. Yo también me lo paso muy bien, la verdad. Una cosa que se nos ha escapado antes, y que no quería que se me escapara, porque la verdad es que tenemos muchos temas, es que hace unos días despedimos a una compañera que ha estado muchos años en este cole, una compañera que ha trabajado mucho por el Colegio San José Artesano, y que, como dijimos en su despedida, pues trabajó en una época bastante más complicada que la que estamos ahora, con bastante menos medios, con muchos más alumnos. Y bueno, ella es Elisa, la maestra Elisa, doña Elisa, Elisa Gómez Castaño. Y bueno, pues dentro de, digamos, su forma tan humilde de irse del colegio, pues tampoco quiso que hiciéramos grandes actos, pero bueno, los niños nos van a dar a contar, pues alguna cosa que se les ha hecho aquí, y que yo creo que a ella les gusta mucho. La maestra Elisa era mi tutora, y de ella dice que también está aquí. Nos enseñó que lo más importante de la vida no es solamente ser listo, y esto, si eres listo y no aprovechas tus talentos, nunca los va a poder utilizar. Hay siempre que forzarse al máximo. Bueno, pues, bueno, es una gran maestra y también una buena persona. La despedida creo que le gustó mucho porque nos subimos de arriba, porque ella no sabía qué se lo íbamos a hacer, y el consejo de PP nos bajó aquí abajo y la verdad que se emocionó. Nosotros, los niños, hicimos unos recuerdos, hicimos unas dedicatorias, y sus alumnos le regalaron cosas, y yo le hice un retrato. ¿José nos quiere contar algo más de la maestra Elisa? Sí, que era una maestra muy buena conmigo, pero algunas veces me riñía porque no le hacía lo que tenía que hacer, y tenía que ser listo toda la vida para que cuando me pregunten algo, explicarlo. Pues eso tiene que hacerle caso, tiene que trabajar mucho. Bueno, y al final, los niños quieren darle una despedida, digamos, en forma de, bueno, una pequeña sorpresa que ellos mismos la escucharéis ahora. Te queremos mucho, maestra Elisa, por tu trabajo. ¡Te queremos! Bueno, hay que decir que esto ha sido completamente, digamos, de su cosecha, o sea, que aquí los maestros no hemos tenido absolutamente nada que ver. Y nada, pues, despedirla y decirle que se acuerde de nosotros, que nosotros no acuerdamos mucho de ella. Seguimos, volviendo a donde nos habíamos quedado, esta tarde, digamos, pues, dentro de... tenemos muchas actividades, y, bueno, pues, también vamos a hacer una actividad de orientación, un deporte que se llama orientación, y vamos a hacer una serie de actividades que nos va a contar Alba. Bueno, nosotros vamos a hacer orientación, y espero que nos lo pasemos, y seguramente nos lo pasemos muy bien, y así sabremos utilizar mejor un mapa, y en el Jarrar seguro que nos guiamos bien. Ana, ¿quieres decir algo de la orientación? Sí, que el sábado realizaremos una excursión a Jarrar para practicar este deporte llamado orientación con todos los alumnos de sexto Avarán y algunos cursos de primero a la ESO de instituto Avarán. Bueno, pues ahora yo creo que ya he hablado demasiado, y, bueno, le doy a dar paso a nuestra compañera Silvia, aunque yo la ayudaré porque ella es de pocas palabras. Yo también soy de pocas palabras, pero mira, cuando llegue a este tiempo he suelto un poco. Bueno, paso con ella, que es la responsable del plan de salud, que, bueno, va a contar un poco algunas actividades más de las que hacemos. Bueno, pues dentro del plan de salud hemos realizado una serie de actividades en el colegio. Una de ellas fue en noviembre, llevamos a cabo el desayuno saludable, en el cual los alumnos pudieron degustar zumo de fruta y alimentos típicos del otoño. Bueno, dentro del plan de salud también hemos llevado a cabo charlas sobre alimentación para padres, impartidas por profesores del instituto de aquí de Avarán, además de una charla de primeros auxilios y otra impartida por un odontólogo sobre salud bucodental en la infancia. Cada miércoles en el centro llevamos a cabo el día de la fruta, ¿vale? En el que José nos va a contar un poco qué hace, en qué consiste eso del día de la fruta. En que tenemos que comer, que tenemos que hacer un desayuno saludable para que nuestro cuerpo sea sano y respetar la comida que nos ponga a nuestra madre en la mesa. ¿Pero el miércoles os lleváis fruta para comerosla en el cole? Sí, porque a nosotros cuando nos traemos nos ponen una estrella en un cartel que después cuando nos llenamos todos los cuadricos de estrella nos dan un premio. Bueno, y para finalizar decir que nuestro centro se encuentra dentro del plan de fruta en la escuela y nada más. Bueno, pues ya para terminar, solo nos queda decir que, bueno, digamos en los últimos años hemos estado haciendo una pequeña procesión y este año vamos a cambiar un poco la dinámica y se nos ha ocurrido hacer una tamborada. En esa tamborada, pues lo más fácil sería comprar unos tambores, pero como aquí nos gusta mucho que los críos hagan muchas cosas, pues cada uno se va a hacer su tambor. Y de forma rápida, porque el tiempo ya lo tenemos un poco justo, nos van a contar cómo se están haciendo los tambores. Los tambores los estamos haciendo con botes de oliva grandes, los estamos cubriendo y por encima, por donde llevaría la tapadera, le hemos puesto un trozo de cartón para así intentar que suene el tambor. Que nosotros vamos a hacer el tambor con botes de oliva como los de cuartos, que vamos a utilizar cartulina para redondearlo y los de arriba no los cubrimos. Pues muy bien, ¿alguna cosa más que queramos decir de la tamborada? Yo creo que va a ser un gran evento y que nos lo vamos a pasar muy bien. Y también hay que decir que habéis acabado con todas las existencias de los botes de oliva de aquí de San José Artesano, ¿no? Desde luego, las tiendas ya cuando entramos ya nos echan de las tiendas porque les pedimos muchas. Bueno, pues yo creo que por nuestra parte hemos terminado, no sé si algún niño querrá decir alguna cosa más que se nos haya escapado, ¿algo más? Bueno, pues yo creo que lo han hecho muy bien, algunos serán periodistas en el futuro si les gusta. ¿Os gusta vosotros el tema de la radio? Pues bueno, así la cantera de Radio Banal está asegurada. Y nada, desde luego agradeceros de nuevo que nos hayáis invitado, pues nosotros encantados de que cada año vengáis a que nos conozcáis un poco más. Y de nuevo darle la enhorabuena a los niños, a que me están apuntando por aquí, que se nos escapa, que digamos que participamos en la carrera solidaria de la Asociación Española contra el Cáncer, que la verdad es que estuvo bastante bien, los niños se lo pasaron muy bien. Y quieras que no, pues también colaboramos con esa asociación. Y nada, como estaba diciendo, agradeceros vuestra invitación y os esperamos para una próxima vez. Nos despedimos todos, les decimos hasta luego. ¡Hasta luego! Nada, muchas gracias. Bueno, yo tengo que agradecer que hayáis venido esta mañana a compartir este ratito aquí con nosotros y deciros también que tenéis muchísima suerte, porque aparte de ser unos niños muy listos, tenéis un colegio muy activo que hace muchísimas actividades y que aparte de las matemáticas, del cono y todo eso, que participáis en muchísimas cosas y lo paséis muy muy bien y que sigáis así, ¿vale? Venga, muchas gracias a todos. ¡Adiós!